En Santa Rosa Huachipilín se está por elegir a la nueva reina de sus fiestas tradicionales y la belleza a la cual será protagonista ya se encuentra en plenos ensayos. Pues ha sido algo muy bonito ya que por este medio aprendemos a convivir más con ellas, ha sido algo muy hermoso. Sí, están todos invitados este 25 de enero a la elección de la reina. Pues me convocaron y pues yo acepté porque la verdad me gusta y sí dije, o sea ya más o menos sabía quién iban a ser las compañeras y pues más que todo, o sea más por eso me motivé. Pues que sí, que se dejen venir, pues va a estar bonito y hemos preparado un show muy especial para todos ustedes. La reina saliente se ha sumado a los ensayos pues también formará parte de este evento y de las presentaciones que tendrán las candidatas. Yo lo único que les puedo decir a las muchachas de que yo he visto que se han forzado mucho y que ellas se sientan seguras de lo que están haciendo porque lo más importante no es nuestra belleza física, sino que nuestra belleza interior, nuestras cualidades son lo que van a presentar ahí en ese escenario el sábado. Los organizadores han puesto su mejor empeño para que este evento pueda ser todo un éxito. Es el último ensayo, hemos tenido 10 ensayos de dos horas cada uno, es la preparación que se les ha dado a ellas y yo creo que ya están listas para el día sábado para ese evento. Sí, correcto, invitamos a todas las personas que nos acompañen el día sábado a este evento, será muy bonito y se ha preparado con mucho esfuerzo y mucho trabajo para que todo salga bien y les guste. También el tener lo que es la selección de la reina, entonces el certamen de belleza para ver quién es la reina primera y cada una de las reinas que, bueno, son 5 las reinas que tenemos para los días de la fiesta en el municipio. 10 señoritas participarán en el certamen de belleza para elegir a la reina. Si usted quiere conocer cuál será la ganadora, la invitación está para el día sábado 25 de enero en el Parque Central de Santa Rosa Huachipilín, evento que finalizará con una fiesta bailable amenizada por la disco móvil Exterminator. La entrada es gratuita, con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.